Música Dice este texto que la luz fue el gran regalo de Buda porque en este festival, estando todos los maestros concentrados, el punto focal es el punto del Buda. Tenemos el festival del Cristo, tenemos el festival de la humanidad, tenemos varios de los grandes festivales que seguramente sabéis vosotros bastante al respecto, pero este, la figura principal, diríamos el conferencista jefe, al que presentan los demás, es el Buda. Sin que esto signifique que tiene menor importancia el Cristo u otros de los grandes avatares y de los grandes niveles divinos y espirituales de conciencia que se reúnen y que hacen como un sol de vida y de luz para iluminarnos en los planos internos. Esta diapositiva quiere significar que este hecho es un hecho universal, que es de síntesis y que trasciende a cualquier religión o cualquier interpretación. Está en la esencia del judaísmo y está en la esencia del cristianismo, del catolicismo, del islam y de todas las tradiciones, desde las más antiguas hasta las más modernas. Está en lo interno de todas las tradiciones. Así que este festival es para todo el mundo independientemente de su religión, de su credo, de su raza, de su sexo y aquí lo tenemos expuesto. Es un hecho actual y viviente. Quiere decir que esto ocurre, que ocurre físicamente y que ocurre en los planos internos y que ocurre cada año. Todos los maestros han dicho que esto ocurre físicamente. Durante muchos años esto estuvo escondido y no se sabía dónde ocurría. Se decía que era en el Tíbet y no se sabía qué era lo que pasaba, aunque se conocía al respecto. Entramos en el siglo XX y fue el momento de dar a conocer este hecho a las grandes multitudes. Entramos en el siglo XXI y es el momento de que todo el mundo esté pendiente de él, se armonice en él y saque el máximo provecho. El lugar y cómo llega este conocimiento a nosotros lo vamos a hacer, como he dicho antes, a través de los libros y de las obras y del trabajo de Michel Coquette. Así que, Jorge, ¿nos lees esto que está escrito en las obras de Michel? O si no es de Michel, es de Alice Bailey, por favor. Existe un valle situado a una altura bastante elevada al pie de los Himalayas tibetanos. Este valle está rodeado por altas montañas, a ambos lados con la excepción del noreste, en donde hay una estrecha apertura. El valle tiene forma de una ánfora envocada hacia el lado noreste. Allí se abre considerablemente hacia el sur. Hacia el extremo norte y cerca de la embocadura del ánfora se halla una gran roca plana. No hay árboles ni arbustos en el valle, el cual está cubierto con una especie de pasto hueso, pero las laderas de las montañas están cubiertas de árboles. Ya tenemos la descripción del lugar. Sigamos, vayamos leyendo. ¿Qué más ocurre? Y esto le dejaremos que nos lo lea Pepita. En fecha del plenilunio de mayo, empiezan a afluir peregrinos de todos los distritos próximos. Los santos hombres y mujeres, los lamas, llegan al valle y ocupan la parte sur y media, dejando el extremo noreste relativamente libre. Allí se congrega un grupo de aquellos grandes seres que son los custodios sobre la tierra del plan de Dios para nuestro planeta y para la humanidad. Se les llama los maestros de sabiduría, la jerarquía planetaria, que en sus diversos grados están guiados por Cristo. Fijaros que está describiendo algo que nosotros podemos conocer como una romería o como un lugar de encuentro en un sitio especial. Las imágenes son de ese peregrinaje a ese lugar. Así que si queréis ir físicamente, pues ya os podéis ir imaginando cómo es el acontecimiento, cómo se hacen las carpas para pernotar o las tiendas de campaña, la gente que va llegando, cómo se organiza. Así que solo os tenéis que coger la mochila, un sombrero, una vara y unos años de entrenamiento porque la ida allí es muy dura. Es muy dura porque es de mucha altitud, el lugar es muy inhóspito y luego veremos un poco más. No es tan sencillo como ir. Michel Coquet describe su ida allí y a pesar de ser él un artista marcial, fue en un tiempo en el que estaba muy en forma y le costó mucho, le faltaba aire, etc. Para la gente aclimatada de aquellos lugares no es problema, para nosotros sí, pero si vais, enviadme una postal. Esta es la foto de Michel Coquet y vamos a ver él cómo lo explica en sus obras este acontecimiento. Él nos lo explica ahí y nos lo dice como Alex nos va a leer ahora. Todo empezó en 1968 tras leer un libro bien conocido por los teósofos titulado Los maestros y el sendero. Aunque yo era un fiel seguidor de la enseñanza de Krishnamurti, no por ello dejé de seguir abierto a todas las gnosis resultantes de órdenes y fraternidades iniciáticas y tradicionales. Frecuentaba asiduamente estas sociedades sin poder librarme de una cierta atracción por Oriente, lo que me condujo a convertirme en teósofo, en miembro de la escuela de Kriya Yoga de Sri Paramahansa Yogananda y en un fiel incondicional del Ashram Vedántico de Ramakrishna. A parte de mi trabajo profano mi tiempo estaba enteramente consagrado a la práctica de las artes marciales, la oración y la meditación. En ocasiones había una idea que resurgía en mi conciencia y me empujaba de forma absolutamente irresistible a buscar todas las implicaciones. Y esto es lo que ocurrió en mayo de 1968 cuando todos mis pensamientos se dirigieron hacia el significado del festival de Buda Uesak que pronto tendría lugar. Su obra ha influido muchísimo en dar a conocer todo esto que ahora estamos considerando. Hasta esos tiempos como él dice estaba todo muy esotérico muy escondido siempre ha existido desde hace muchos y muchos siglos pero poca gente en occidente le había llegado el tiempo de saberlo. Él fue un gran investigador y quiso saber qué había detrás de lo que se describe en el libro Los maestros y el sendero de la teosofía y de lo que hablaban los grandes maestros. Así que se lo propuso como un objetivo y así siguió. ¿Quién quiere leer? Voy allí, Joan. Cuando evocaba el festival del Uesak se despertaba en lo más profundo de mi alma una paz una alegría y una llamada hacia algo desconocido que hoy podría traducir como una inefable luz más allá de la cual era necesario llegar para descubrir el significado de esta festividad que celebra el nacimiento la iluminación y el nirvana del señor Buda. Había un tiempo perdido ya que nadie parecía conocer su ubicación ni siquiera entre los más antiguos teósofos encontré una respuesta. Aquí vemos a Michel Coquet y esta es una foto del maestro Ram Surat Kumar. En su obra Huesak que la hemos editado nosotros Michel sigue explicando lo que nos va a leer nuestro amigo Ful. En 1982 mientras estudiaba la exteriorización de la jerarquía del maestro Don Kuhl leí este importante párrafo. Debo decir aquí y lo hago con mucha alegría que este año 1946 señala el principio de un ciclo donde la humanidad está más implicada que nunca en los festivales y podrá tomar parte en ellos de una forma más importante que nunca. El festival del Huesak se celebra desde hace tiempo en muchos países y a medida que el tiempo transcurre y que la instrucción de las masas continúa la reunión que tiene lugar en la luna llena de mayo adquirirá mayor importancia no obstante su nota clave cambiará y no será revelada antes de que transcurran 35 años que ya han transcurrido Juan nos va a leer si esplau El festival es conocido dado que este mensaje fue escrito en 1946 la nota clave tuvo que cambiar en el año 1981 coincidiendo esta fecha exactamente con la apertura oficial de las puertas del Tíbet por parte de China El cambio del que habla el tibetano significa entonces que a partir del año 1981 el festival del Huesak de secreto y circunscrito que estaba en el plano físico se convertiría en mundial y puramente espiritual pudiendo de esta forma ser revelado a todo el mundo ya que este era el objetivo de la jerarquía espiritual del planeta Desde ese tiempo se ha hecho mucho para que se conozca todo lo que ahora estamos considerando Esta es la montaña Kailash y el valle está cerca de esta montaña Aquí hay un mapa que dice como suelen hacer las peregrinaciones los habitantes de esos lugares dando la vuelta Kailash pasando por este lago haciendo abluciones y todo este recorrido que dura semanas es un recorrido que consideran que es de purificación y de consagración incluso como veremos hacen abluciones en el agua de este lago que está bastante fría y se van preparando para un momento que es un momento de gran contacto espiritual Este es una manera de hacer Una vez hubo dos estudiantes aquí en la escuela que me preguntaron si podían ir ellas en helicóptero y dije bueno estás hablando en serio y dijo sí, sí nosotros alquilamos un helicóptero y vamos pero no llegó muy lejos ese proyecto hubo otros que querían prepararse así físicamente para ir pero tampoco ha ido muy lejos Los caminos por esos sitios son verdaderamente muy bellos pero muy difíciles de transitar incluso para la gente de esos valles y de esas montañas Este es el lago allí está la montaña por aquí detrás cerca de aquí está el valle el que habla físicamente no ha estado ahí así que solamente os puedo dar referencias de los libros y de los relatos de los que han estado aquí vemos a un peregrino haciendo sus abluciones y aquí vemos a unos más que están yendo esta es una foto de algunos que están yendo al encuentro bueno estaban yendo a ese encuentro en el valle del Huesac el valle del Huesac es este así que es un paraje así no es que tenga no es lo que llamaríamos un valle frondoso ni un lugar como podríamos llegar a imaginar que así parecido pues a las grandes florestas o los grandes bosques del norte de Europa o de la Amazonia sino que es algo bastante árido en su naturaleza física y es bastante duro en sus condiciones pero la gran importancia del acontecimiento tiene ese punto focal y se expresa y se extiende por los planos internos la cúspide de Mercedes de Mercedes del Cailash ¿por qué habré dicho Mercedes? la cúspide la cúspide del Cailash está siempre aquí presente ¿dónde está Mercedes? está siempre presente y aquí aquí hay aquí hay lo que lo que escribió lo que dibujó Michelle según su experiencia y lo que ponía el libro de Lid Bitter que habla de dónde estaba el valle Lid Bitter tenía tuvo lo pone aquí Lid Bitter tuvo el gran mérito de que dijo que el valle tenía esta forma este era el norte que había como un punto focal donde se concentraba la jerarquía espiritual así se ponían todos los peregrinos y se entraba al valle por un desfiladero etcétera todo esto lo hizo en meditación nunca estuvo allí lo describió de sus meditaciones y de su percepción interna y este es realmente como era así que un desfiladero un lugar una reunión un viaje unos costados acertó bastante acertó bastante pero no exactamente en el libro del WESAC que tenéis a vuestra disposición está explicado todo esto como es físicamente como lo describió Lid Bitter lo cual tiene un mérito como he dicho antes considerable aquí aquí es lo que queda después de la celebración aquí vemos las las tiendas los restos las banderas las banderolas las características que dejan cuando ya ha terminado la reunión y aquí tenemos la descripción de la ceremonia de la ceremonia de la ceremonia